Bueno, después del día de ayer, hoy lo hemos dedicado a la tranquilidad, porque la verdad es que estábamos un poco precisados. Y se nos ha dado muy bien, porque nos hemos ido a una zona que se ven muy bien los vuelos de los animales sobre el río, que ya podéis ver. Me parece que se ve sobre el río, desde aquí se domina. Bueno, es posible que podamos ver, porque además se ha grabado bastante, el elanio, cómo se cierne y cómo se cierne también el cernícalo. Ha habido un picado de un cernícalo que ha sido importante, no hemos podido ver dónde se ha tirado, porque se ha tirado detrás de una hierba, y también el elanio. Bueno, pero vamos a ver si tenemos la suerte de enseñar algo. Hasta que no lleguemos a casa y veamos las imágenes, no podemos decir nada. El resto, bueno, pues, pajarillos chicos, no hemos visto gran cosa. Pero bueno, poquito a poco se va haciendo el documental, poquito a poco, poquito a poco. Ya del año tenemos mucho del año pasado. Y este año hemos tenido la suerte de que esta tarde nos han hecho, nos han dado un festival, la verdad. También hemos visto al Milano Negro, y también hemos visto, ¿qué hemos visto? ¿Mani? Vencejos, también he sacado yo algo de Vencejos, que es un vuelo difícil de sacar, y creo que algo se puede ver. A ver, Jaruco. A ver, Jaruco en el suelo, haciendo tonterías y cosas de esas. Va, ya veremos ahora. Bueno, pues ahora cuando lleguemos a casa, si hay algo, lo mismo lo contamos. Hoy es el día 29 de abril, y nos queda mañana. Si hacemos mañana, todos los días de este mes, hemos salido a cazar. Y la verdad es que se nos ha dado muy bien. Y la verdad es que se nos ha dado muy bien.